Muchas gracias, Katarina. Excelente lunes. Y vamos a arrancar la semana con esos videos que son virales y que están dando mucho de qué hablar en las redes sociales como este primer video que la verdad, mire, impactante, impactante está. Le voy a platicar que mientras se encontraban dando un paseo, unos turistas casi son volteados del bote, adivine por qué. Por una ballena. A través de TikTok se viralizó el video donde se aprecia cómo se encontraban navegando los turistas en este bote pequeño. Por sorpresa, una gran ballena brincó a pocos centímetros de distancia, de distancia, lo que provocó que el bote se moviera bruscamente y hasta los mojara. Pero vamos a ver el video, este impactante video. Fuimos a ver las ballenas y casi nos volteamos. A nada de voltearse ese bote, ¿verdad? Y continuamos con el siguiente video que realmente ha recibido muchas críticas en Estados Unidos y ya cuando usted lo vea va a decir, ¿qué opina? Pues una familia fue captada en patines en el aeropuerto. Ellos bajaron, iban a tomar un vuelo y todos, miren, en patines anduvieron ahí de un lado a otro y las redes, como siempre, los criticaron, diciéndoles que eran unos flojos, que deberían de caminar y que el aeropuerto no era el lugar indicado para traer patines. Pero ya va a juzgar usted y vamos a ver el video. Y ya por último le voy a presentar un video que realmente usted conoce a los cisnes y los vemos que son animales muy tranquilos al parecer, pero no. Un cisne atacó a un joven allá en Francia. El chico se metió al lago y ahí estuvo nadando y al cisne no le pareció que este joven estuviera nadando con él y pues que nada más y nada menos que lo ataca. Vamos a ver el video. Vamos a ver Y como ves Ya se llaman Y esos fueron los videos más virales de este lunes, espero que les haya gustado y como todos los días le recuerdo que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube. Le deseo que tenga un feliz día del amor y de la amistad y nos vemos hasta mañana.